Gloria Porque si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Vuelve a tu Señor Te pido que me perdones Mi Dios, mi gran Señor Si un día yo te fallé Si un día me equivoqué Te he fallado con mis palabras Te he fallado con pensamientos Sí, por favor, perdóname Señor Sí, por favor, perdóname mi Dios Perdóname, oh oh Cosas malas yo he hecho Muchas veces yo te he fallado Sí, por favor, perdóname Señor Sí, por favor, perdóname mi Dios Perdóname papá El que cubre sus pecados No prosperará Más el que la confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Sí, Señor Hoy venimos a ti, Padre Con un corazón humillado Prendido delante de ti Porque Dios es bueno Te pido que me perdones Mi Dios, mi gran Señor Si un día yo te fallé Si un día me equivoqué Te he fallado con mis palabras Te he fallado con pensamientos Sí, por favor, perdóname Señor Sí, por favor, perdóname mi Dios Perdóname papá Perdóname papá Cosas malas yo he hecho Muchas veces yo te he fallado Sí, por favor, perdóname Señor Sí, por favor, perdóname mi Dios Perdóname papá Perdóname papá Por favor, perdóname mi Señor Perdóname yo sin ti no sé qué hacer Sin tu amor no puedo vivir Por favor, perdóname mi Señor Perdóname yo sin ti no sé qué hacer Sin tu amor no puedo vivir Y vamos gozándonos Con el alba Y un saludo especial para nuestros hermanos en Cristo Sabina Aurora Mari Víctor Oscar Y nuestro pastor Rubén Flores Y el pastor Rubén Cárdenas y esposa Sean adelante con Cristo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.